hola amigos bienvenidos a mi canal yo soy Bowser en esta ocasión Westerl unboxing del link gigantesco de la marca world of nintendo este es el link del juego que salió de Zelda skyward sword que es el último Zelda que ha salido también quiero mostrar estas figuras porque voy a hacer el unboxing de estas figuras de también otra de link y ganador bueno amigos antes de abrir toda esta figura quiero mostrar lo que dice aquí atrás link the hero of hyrule el héroe de hyrule y ahí se puede ver un poquito de cómo se puede acomodar aquí vienen más monos de la colección quiero ya cumple ganador esto no me interesa en el samus está muy feo el que si quiero es el 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 wario a no estas son las figuras grandes en unas medianas bueno no me importaría tener el samus estuviera curada el lujo aburre la verdad y a lo mejor esta metroid ok vamos a abrirlo ver qué onda nos vemos en el video ahi lo tienen amigos esta es la figura de link me pareció muy buena me gustó mucho es el link que es el del videojuego de skyward sword que es el último que salió de los celdas es el más nuevo bueno de los de consola no de nintendo 3ds y todo eso pero si me gustó que tiene detalle y que no es de tela así lo podré tener afuera en el aire quitarlo de la caja para que no se llene de polvo la tela me gustó mucho la espada porque está larga mira me gustó que se puede mover la cabeza podemos borras no tiene mucho movimiento pero bueno esta figura más bien la compré porque voy a armar una una pared exclusivamente es de celda en mi cuarto gamer que tengo que va a ser mi 4 mi cuarto retro de videojuegos viejitos igual tengo todas las estatuas de links que tengo tengo bastantes de link siempre la quise porque está grande es la más grande que existe no la más detallada pero si la más grande que existe y se va a ver muy bien al lado de las otras figuras y postes y todo que voy a poner los videojuegos entonces fue todo por el unboxing de este hermosísimo link amigos de world of nintendo hasta la próxima denle like comenten saludos y adiós